El Instituto Tecnológico de Tustepet es sede nacional de los foros universitarios Holocausto y Derechos Humanos que dio inicio este miércoles con la participación de importantes exponentes de la talla de José Nolasco Seguera, coordinador en la zona Golfo de México de la Embajada Mundial Activista por la Paz. El historiador Jorge Villarbalara, esto lo dio a conocer Benjamín Mayorga Gutiérrez, es coordinador de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz con presencia en 23 países del mundo. La Embajada Mundial de Activistas por la Paz, la cual es una institución a nivel mundial que hoy tiene presencia en más de 23 países en todo el mundo. Tenemos más de 12 proyectos, entre ellos el que hoy estamos presentando en esta ciudad, Holocausto y los Derechos Humanos. Estos foros universitarios se llevan a cabo en las principales ciudades de América Latina con el fin de invitar a todos los jóvenes a que conozcan de su historia y no la vuelvan a repetir. El tema del Holocausto ha sido tema de punta de lanza para la convención mundial y la creación de los derechos humanos. El tema del Holocausto también se utiliza como paradigma del genocidio, ya que a partir de esa masacre donde murieron más de 20 millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos de una forma salvaje, donde les quitaron su nombre y se los cambiaron por un número. Les quitaron el derecho a la educación, a la vida, a la salud. Les quitaron todo solo por ser judíos. Esto no fue un atentado contra el pueblo judío, sino fue un atentado contra la familia humana. Argumentó el entrevistado que la importancia de estos foros universitarios con los temas del Holocausto es para que los jóvenes hagan conciencia y no se sigan repitiendo estos hechos. Pero estos foros en el estado de Oaxaca y sobre todo ser esta ciudad sede nacional se realizaron con la participación de apoyo del senador Eviel Pérez, la Defensoría Estatal de Derechos Humanos y la Secretaría de Educación Pública del Estado, así como la participación de importantes panelistas. Es por eso que hoy llevamos a cabo estos foros del Holocausto en Derechos Humanos y hemos contado aquí en el estado de Oaxaca con la participación del Senado de la República en la persona del senador Eviel. Contamos también con la participación de la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos. Contamos con la representación de la Secretaría de Educación Pública aquí en la ciudad de Oaxaca. Contamos con la presencia de un gran historiador, el licenciado Jorge Villalbalara, que nos estará hablando también sobre el tema del Holocausto y los Derechos Humanos, entre otros grandes panelistas que nos visitan en este día. En torno al foro judicial titulado Nueva Propuesta de la Ley para Prevención y Sanción de los Delitos de Genocidios, participarán jueces magistrados del Poder Judicial de la Federación, así como historiadores y legisladores que tratarán este tema. Entre estos temas se tratarán los crímenes del caso de Ayotzinapa, donde no se considera como un genocidio, pero sí se consideran crímenes, que son crímenes que deben reformarse las propuestas de ley de acuerdo a la Convención de Roma, porque las leyes actuales no castigan severamente ni enjuician a todas las personas que atentan contra la vida. Nuevas propuestas de ley para la prevención y sanción de los delitos de genocidio, donde nos estarán acompañando algunos jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, del Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, historiadores, legisladores, hablándonos sobre los crímenes de guerra, sobre los crímenes de lesa humanidad, como los cuales México ha sido testigos por hablar entre unos recientemente a Ayotzinapa. Informó Osvaldo Martínez, Oropesa. Gracias. 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 Gracias.